Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estoy aquí, un día más, en la locura del gato Tony Grant de Foto 5. ¡Ah! Me he golpeado, como veis, Tony ha adquirido la supervelocidad, en este nuevo mod, Tony es un superveloz gato, fijaos cómo va, pared de flash, tiene una velocidad sobrehumana, cuidado Tony, todavía no maneja bien la velocidad, vaya leña que está, cuidado, que me va a atropellar señor, mire por donde pasa. A ver si manejamos bien esto, cuidado Tony, cuidado, que tiene supervelocidad, vamos a ir hasta la autopista chicos, vamos a ir hasta la autopista y voy a coger mi nuevo vehículo, vais a alucinar. ¡Ah! ¿Qué es esto? Estoy volando, y no tengo para caída, me voy a estrellar. ¡Ah! ¡No! ¡Me he estrellado, Dios mío! ¡Menos mal que los gatos tienen 7 vidas! ¡Sigo vivo chicos! ¡Sigo he gastado una! ¡Ah! ¡Me he atropellado! ¿Pero qué estás haciendo Tony? ¡En este capítulo ya te has caído del cielo y por encima te has atropellado! ¡¿Qué? ¡¿Qué os parece mi nuevo vehículo?! ¡Un Fórmula 1! ¡No me entra ni la cabeza dentro del coche, fijaos! ¡Con el cabezón que tengo no me puedo poner ni el casco! ¡Ah! ¡¿Qué haces Tony?! ¡¿Pero por qué te tiras del Fórmula 1?! ¡Voy de nuevo chicos! ¡Voy de nuevo! ¡A ver si aprendemos a manejar esto de una vez ya, eh! ¡Vamos Tony! ¡Con este bombe aún no puedo llegar a 300 kilómetros por hora! ¡Y fijaos que voy en la autopista! ¡Venga, aparte que soy muy lento! ¡Pero Tengan cuidado! ¡Bien Tom! ¡Bien! ¡Estás conduciendo muy bien! ¡Madre mía! ¡Vaya oscura! ¡Qué golpe! ¡He salido volando! ¡Se estrella contra mí! ¡Ten cuidado Tom! ¡Venga, apóntate de nuevo! ¡Qué chulo está este coche! ¡Bua! ¡Vamos a hacer unos trompos aquí en la ciudad! ¡Que flippen! ¡Fijaos en los trompos! ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay! ¡Quema, quema, quema! ¡Quema el automático Tom! ¡Es un gran genial! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me ha pasado por encima! ¡La verdad, para las hostias que me estáis dando el coche se está manteniendo bastante bien, eh! ¡Vamos por aquí! ¡Venga, Tom! ¡Vamos! ¡Ale, caña! ¡Entra por ahí! ¡Bien! ¡A ver, chicos, hay que tener cuidado porque la policía todavía sigue detrás mía! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡No! ¡No, Tom! ¡No! ¡Qué haces, Tom! ¡Se ha muerto loco! ¡Se ha muerto loco! ¡Eso, Tom, peyado es inocente! ¡Qué haces, Tom! ¿Qué has hecho? ¡Madre mía, la que está liando! ¡Ya llevo a la policía detrás, chicos! ¡Si es que ya, ya la llevo, chicos! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Hala, para qué! ¡Ya he salido de la cafetera! ¡No puede ser, Tom! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Has acabado! ¡Te da gusto! ¡Nada! ¡Con toda la casa! ¡Pues nada! ¡Que ahora cojo este coche, chicos! ¡Hay que cambiar! ¡Ya tenemos una estrella de poli! ¡Cala! ¡Quítale el cristal y vámonos! ¡Va a venir la policía, Dios mío! ¡Tengo que cambiar de vehículo, chicos! ¡Ahí está la palma! ¡No vienen a por mí! ¡Esperen! ¡Que voy a acabar contigo! ¡Acaba con ellos, Tom! ¡Acaba con ellos! ¡Pero, ¿cuánto va ese? ¡Voy a acabar con este! ¡Voy a acabar con este poli! ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma, Tom! ¡Acaba con él! ¡Bien! ¡Quítale el coche! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tom! ¡Coge el coche! ¡Coge el coche de poli! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Qué locuro! ¡He empezado en un Formula 1! ¡Y ahí llevo un coche de policía! ¡Este todo está muy loco! ¡No tengo tiempo para comer una hamburguesa, chicos! ¡Es una pena! ¡Porque tenía mucha hambre! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado, Tom! ¡Condúce bien, hombre! ¡Madre mía! ¡La que ha liado! ¡Se ha caído de nuevo! ¡Ah! ¡Es una mata de criminales! ¡Mátalos a todos! ¡Bien, bien! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Mata por él! ¡No escape! ¡No escape! ¡No escape! ¡Acaba con ellos! ¡No, acaba con ellos! ¡Es una mata de criminales! ¡¿A dónde va?! ¡No escape! ¡Venga aquí! ¡Bien, bien! ¡Lo tenemos! ¡Cuidado con la palma ahora! ¡La palma viene detrás! ¡Hay que escapar, Tom! ¡Ay, ¿dónde me voy a meter? ¡¿Dónde me voy a meter, chicos?! ¡No tengo escapatorio! ¡Viene la poli! ¡Hay un helicóptero de la palma! ¡Disparatón! ¡Disparatos helicópteros de la palma! ¡No están disparando desde un helicóptero! ¡Dios mío! ¡Van a acabar conmigo! ¡Ah! ¡Me han disparado! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Hay mucho policía! ¡Madre mía! ¡No sé cómo voy a escapar de aquí! ¡Esto ya es una encuerrada! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Esto, ¿qué haces?! ¡Me estás acabando con todos! ¡Eres un pex! Voy a ver si puedo conseguir este coche ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tom! ¡Escapa! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Escapamos, chicos! ¡Ah! ¡No! ¡No, Tom! ¡Me has caído! ¡Madre mía! ¡Se me ha acabado el coche! ¡Se me ha acabado el coche! ¡No voy a poder escapar, chicos! ¡No voy a poder escapar! ¡Esto ya es míselo! ¡Me van a capturar! ¡Dios mío! ¿Qué vas a hacer tú? ¡Me han rendido, chicos! ¡Tengo la policía encima! ¡Ya no tengo manera de que no escapa! ¡Van a acabar conmigo! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡No me ha morido! ¡Vamos a cambiar de vehículo! ¡No sé si podemos escapar! ¡Pero está muy complicado, chicos! ¡Ahí está la policía! ¡Ya no puedo escapar! ¡Me tienen preso, chicos! ¡Me tienen preso! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Por favor, escapa! ¡No! ¡Me han cogido! ¡Me han cogido! ¡Dios mío! ¡Vamos a matar! ¡Nos vemos! ¡Uh! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!